Hola amigos, soy Oafaster. En este vídeo vamos a tocar acerca de Ethernet. Muchos me han preguntado qué es en realidad Ethernet, si es una tecnología, un protocolo, un estándar. Yo también, cuando recién empecé con Ethernet, tenía algunas confusiones, tenía algunas dudas. Pues bien, vamos a empezar diciendo que Ethernet es una tecnología. Es una tecnología predominante en el mundo de las redes LAN. Muy bien, de las redes LAN. Es muy probable que todos ustedes, al ver, o los pocos de ustedes que están viendo este vídeo, estén conectados a una red LAN. Por lo tanto, la probabilidad de que utilicen tecnología Ethernet es muy alta. Claro está, que ya hace algunos años, años atrás, no solamente era Ethernet, también era Token Ring. Seguro han escuchado, ¿no? Cuando estudian las historias de redes y todo eso, los comienzos, Token Ring, FDDI, me parece que a uno, no me acuerdo mucho. Pero bien, habían otras tecnologías también a nivel de LAN, solo que Ethernet resultó, digamos así, airoso, porque Ethernet nos permite tener un equilibrio, siempre dicen, entre costo, velocidad, que es lo más importante, velocidad, velocidad y facilidad de instalación. Facilidad de, bueno, voy a abreviar acá, facilidad de instalación. Estos tres variables llevaron al éxito de que es Ethernet, ¿no? Seguro muchos de ustedes han visto gráficas así, una computadora así, otra computadora así, y un cable así, ¿no? Un cable que los une así, así representaban, o así, hasta así se representa igual, una conexión Ethernet, ¿no? Una topología tipo bus, cosa que ahora no se da, pero esto fue los inicios de Ethernet, con un cable coaxial. Ahora, debido a que Ethernet es la tecnología predominante, y todos, y los diferentes dispositivos utilizan Ethernet a nivel de LAN, es necesario, fue necesario estandarizarlo. La IEEE estandarizó Ethernet justamente en el 802.3, este es el estándar que nosotros estamos hablando. ¿Y por qué nosotros estandarizamos algo? Y es porque queremos tener la disponibilidad de diferentes equipos. Por ejemplo, acá un router utiliza tecnología Ethernet, un switch y un hub utilizan la tecnología Ethernet. Para justamente apoyar esta disponibilidad entre equipos, es necesario una estandarización, y la IEEE lo hizo con 802.3. Ahora, la implementación de Ethernet es muy variada. Sí, justamente porque les acabo de comentar que Ethernet se presenta en varios dispositivos, en varios tipos de medios cableados. Por ejemplo, por ejemplo, cable UTP, el par trenzado, el par trenzado no blindado, fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Fibra óptica que también es Ethernet, solamente que, bueno, no conocemos mucho de repente, ¿no? Y además de entre varios conectores, ¿no? Hay conectores para UTP y hay conectores para fibra óptica. Fibra óptica monomodo, multimodo, en fin. Hay varios medios cableados para Ethernet. Entonces, es por eso justamente la estandarización. Ethernet es muy variada en cuanto a los dispositivos y medios, en cuanto a tecnología. Y se dice también Ethernet como protocolo, ¿por qué? Porque al decir protocolo, estamos diciendo una manera, una forma de comunicación entre dos dispositivos. Entonces, ya lo tomamos como protocolo. Entonces, como Ethernet, ya dijimos que es una tecnología, es un estándar. Bueno, el estándar es el 802.3 que define Ethernet y también hace uso de protocolos. Por eso es que englobamos a Ethernet como un protocolo. El protocolo que utiliza Ethernet es SMA, CD, que lo voy a tocar muy rápido más adelante. Pero, en fin, este es el protocolo que utiliza, por eso Ethernet como protocolo. Una anotación muy rápida. Bueno, seguro esto lo han visto millones de veces, solo que a mí, sinceramente, a veces se me olvida. Nosotros hemos visto 10 base 5, 10 base T, 10 base TX, FFX, en fin. Bueno, esta composición de la anotación está en tres partes. La primera nos indica la velocidad en megabits, 10 megabits, 10 megabits, 1000 megabits, hasta 100 megabits. Bueno, de 100 megabits hasta 1000 megabits, 10 gigabits de Ethernet, en fin. Esta es la velocidad. Muy bien. La segunda es la banda con que trabaja Ethernet, que es la banda base. La verdad, yo no he buscado mucha información acerca de esto, simplemente sé que utilizo una banda, una banda base. En todos lados de Ethernet van a encontrar esto. Y la tercera, el elemento, digamos, de esta anotación, es justamente el medio en que estamos utilizando. Por ejemplo, a inicios se utilizaba un cable coaxial. A inicios de Ethernet se utilizaba un cable coaxial, así, coaxial. Muy bien. Donde la tecnología o la topología era una topología tipo bus. Este tercer elemento me va a indicar el medio, justamente, en que yo voy a utilizar. Dos, significa que estoy utilizando un cable coaxial fino. Un cable coaxial fino. O delgado, como quieran llamar, ¿no? Y, justamente, este 2 nos representa el alcance máximo en cientos de metros. Entonces, si utilizo un cable 10 base 2, o una anotación 10 base 2, indico que voy a utilizar un cable coaxial delgado o fino hasta un máximo de 200 metros, ¿no? Bueno, en fin, esto es relativo. 10 base 5, igual, un cable coaxial, es grueso, es grueso, un cable es grueso, bueno, por teoría, ¿no? Y nos permite un máximo de 500 metros entre nodos. Perfecto. Esta es la anotación. Entonces, lo importante de la anotación, justamente, es velocidad, banda base y el tipo medio cableado que estamos utilizando. 2 y 5 me indican que es un cable coaxial. El 2 fino, el 5 más grueso, si quiero, lo relacionan así. Al cable coaxial fino lo llamaban TICNET y al cable coaxial grueso lo llamaban TICNET. Ya, bueno, eso es un poco de teoría. Y el T y el F, bueno, el T significa par trenzado y el F significa fibra. O sea, 10 base T, 10 megabits, 10 megabits, banda base por un cable par trenzado. Y TX, porque TX también lo han encontrado, va a utilizar dos pares trenzados. Y hay T4, si es que la memoria no me falla, donde utilizan cuatro pares. De igual manera, F, FX, que indica que vamos a utilizar una fibra multimodo. Pero, en fin, eso es cosa, notación. Bueno, eso es teoría. Lo importante aquí era mostrarles la anotación. Pero, ahora, vayamos en sí a lo que representa Ethernet dentro de la capa del modelo OSI. Y es que la primera pregunta es, ¿dónde exactamente trabaja Ethernet? ¿En qué capa? Capa Ethernet, perdón, capa física, enlace de datos, no sé. Entonces, como habíamos dicho que la IEEE, o perdón, como habíamos dicho que Ethernet es una tecnología, vamos a ver que Ethernet trabaja a nivel de capa física. Pero, también, utiliza protocolos que le ayudan a trabajar en la capa de enlace de datos. Y es que la definición es que la capa de enlace de datos, la capa de enlace de datos, va a darle el formato a las tramas para que viajen por el medio físico o el medio que se encuentra en la capa física. Entonces, de una u otra manera, la capa de enlace de datos se encuentra amarrado, digamos así, a la capa física o portal. Si no es Ethernet, o cualquier otra tecnología, también va a estar amarrado por la capa de enlace de datos y la capa física. También va a utilizar protocolos para poner, justamente, los datos en el medio. Entonces, por definición, sabemos que la capa de enlace de datos tiene dos subcapas. La capa de control de enlace lógico y la subcapa MAC. De manera muy rápida, ¿qué puedo decir de LLC? La subcapa control de enlace lógico. Esta capa es la que nos brinda la interfaz entre las capas superiores, por ejemplo, la red. Y la subcapa MAC. Acá está, subcapa MAC. Entonces, gracias a esta subcapa, nosotros, a partir de hacia abajo, podemos utilizar cualquier otra tecnología, independientemente de las capas de red hacia arriba. Este control de enlace lógico, justamente, es la que prepara esos datos. ¿Qué podemos decir acerca de Ethernet acá? Ethernet, cuando utilizamos Ethernet, ¿cómo se preparan los datos? Pues Ethernet funciona en base a tramas. Seguro hemos escuchado la palabra trama, ¿no? Claro, en la capa de enlace de datos. Cuando escuchamos trama, estamos relacionando directamente a lo que es Ethernet. Ethernet utiliza el entramado de datos o la encapsulación en una trama. Y en la subcapa MAC, ¿qué se va a dar? Se va a dar la encapsulación, por ejemplo. ¿De quién? De justamente esta trama. Entonces, hasta aquí ya podemos definir qué es Ethernet. Además de decir que es una tecnología. Ethernet se va a encargar, justamente, de las características del cableado. Señalización a nivel de capa física. Y va a dar un formato de tramas a los datos. ¿Ok? Este trama trabaja tanto en las capas de enlace de datos como en la capa física. Por ejemplo, ¿por qué es esa estrecha relación entre capa 1 y capa 2? Las limitaciones de la capa 1, ¿no? Creo que no se ve bien, ¿no? Pero lo voy a dictar. No se puede comunicar con las capas superiores, ¿no? Las funciones de capa 2 se conectan con las capas superiores mediante el control de enlace lógico. Como les había dicho, es una subcapa MAC, enlace de datos, ¿no? No se puede identificar dispositivos. La capa 1. La capa 1 no puede identificar dispositivos. ¿Quién lo hace? Lo hace la capa 2. Es por eso que están estrechamente relacionadas. La capa 1 con la capa 2. Por eso es que digo, si yo hago una tecnología para capa 1, necesariamente tengo que implementar controles o protocolos establecer para que funcione en la capa 2. Obviamente que en la capa 1 solo vamos a reconocer bits. Necesitamos alguien que organice esos bits, que es la capa 2. La capa 1 no puede determinar el origen de la transmisión, perdón, la fuente de transmisión cuando reciben dispositivos. La capa 2 sí lo hace. ¿Por qué? Por sus protocolos que utiliza Ethernet. No que ya los vamos a ver más adelante de manera muy rápida. Por ejemplo, nos vamos a centrar en la capa física, en la capa 7 y en la capa 6, capa enlace de datos, de manera muy rápida. Ya hemos dicho acerca del control de enlace lógico, que nos prepara los datos de la capa superiores hacia la capa MAC y la capa física. ¿Qué podemos decir de la subcapa MAC? Este es MAC. No es dirección MAC, es MAC. Esta es una subcapa de enlace de datos, no se confundan. Bien, en la subcapa MAC hay dos eventos importantes, que es la encapsulación de los datos y el control del acceso en medio. Como había dicho, en Ethernet vamos a encapsular los datos, ¿en qué cosa? En una trama. ¿Y qué va a pasar en la encapsulación de datos? O cuando se encapsulan los datos. Ethernet, o bueno, la subcapa MAC, va a qué? A delimitar la trama, va a ponerle bits de inicio para decir cuándo empieza una trama. Le va a poner el direccionamiento. Direccionamiento, y acá es un punto importante a tener, que cuando utilizamos Ethernet, nosotros estamos utilizando un direccionamiento físico. Además del direccionamiento lógico, que es en la capa de red, donde conocemos el 192, 168, punto tanto, punto tanto. En la capa física también hay un direccionamiento, y esto es gracias a Ethernet, ¿sí? A Ethernet. Esto es propio de Ethernet, el direccionamiento físico, donde hay una dirección física de origen y una dirección física de destino. Entonces en la trama también van a existir las direcciones físicas, tanto de origen como de destino. Además, bueno, acá van a ir los datos, perdón, los datos de las capas superiores, datos, ahí aparece una B, datos, datos. Y la detección de errores. La detección de errores en Ethernet se va a agregar, le dicen, un trailer, donde va a hacer un reconteo de bits, ¿sí? Un reconteo de bits para ver si la trama está intacta, está íntegra, ¿no? Esto es en cuanto a la encapsulación de datos, es rápido, lo estoy explicando, ¿no? No estoy quedando en muy detalles. Luego, en la subcapa MAC también hay un evento importante que es el control de acceso al medio. La capa de enlace de datos nos va a permitir poner al medio justamente los bits a través de la capa física. No sé si me entiendo. El control de acceso al medio lo que hace es el control de la ubicación y la remoción de las tramas en los medios. O sea, es quien se encarga de poner en el medio las tramas de Ethernet y la recuperación de medios. Si lo queremos representar Ethernet así, de manera muy rápida, por ejemplo, miren. En la capa física se encarga de la señalización y justamente la parte del cableado, ¿verdad? Acá es donde utilizamos 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, trabajando con UTP, RJ45, seguro han escuchado esos términos, coaxial, etcétera, 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 ¿no? Ya es la categoría de los cables 5, 5E, en fin. Y en la capa de enlace de datos Ethernet va a utilizar algunos protocolos para el control de acceso al medio, ¿sí? Esa es la estrecha relación entre la capa de enlace de datos y la capa física, que es donde trabaja Ethernet. Bien, y esto es una trama de Ethernet. Les presento la trama de Ethernet. Seguro que ustedes ya la han visto muchas veces, ¿no? Esta es la parte de la cabecera, esta es la parte del tráiler, y estos son los datos que vienen de la capa superiores. Esto se da en la parte de encapsulación, donde se va a iniciar o se va a colocar bits de inicios para delimitar la trama. Acá está la parte de direccionamiento físico, dirección física de origen, dirección física destino, y acá es la secuencia de verificación de trama o el tráiler, donde me va a decir si es que la trama ha llegado íntegra o ha sido alterada. Y ahora, quiero centrarme de manera muy rápida en el direccionamiento físico. Esta dirección físico se le llama dirección MAC, seguro que ustedes lo han escuchado muchas veces. ¿Y de qué está compuesto la dirección MAC? O sea, me voy a centrar acá en una de estas direcciones. Esta dirección MAC está compuesta por 48 bits, así de manera muy rápida. Los 24 primeros bits identifican a la organización. Es un identificador único de organización del proveedor. Y aquí, la asignación por el proveedor mismo. Entonces, esto nos garantiza que las direcciones MAC nunca, nunca, nunca se van a repetir. Nunca. Son únicas. Bueno, estos seis dígitos hexadecimales y todo eso ya, bueno, queda, ¿no? Queda este... Para comentarlo. La dirección MAC está compuesta por, este... Dígitos hexadecimales, ¿ok? Esta es cómo sería una dirección física. Seguro muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Pero esta es una dirección física, una dirección MAC Ethernet. Bien, evitar colisiones, tecnologías SMA, CD. Este es el protocolo que utiliza Ethernet. Y es que inicialmente, las topologías, como les había comentado antes, era una topología BUS. Así. Todos se conectaban en el mismo medio. Este es una PC, por si acaso. Una PC, PC y PC. Todos se conectaban en el mismo medio, todos. Entonces, como todos se conectan al mismo medio, por ejemplo, este transmite, estos son los datos, viajan por acá. Él también puede transmitir, vienen los datos y viajan por acá. Entonces, inicialmente no se tenía el concepto de half duplex o full duplex, ¿no? Seguro ustedes lo han escuchado. Full duplex es para enviar y transmitir a la vez. Full duplex y half duplex es solamente enviar y solamente recibir. Half duplex. Ahí está. Inicialmente se utilizaba un cable coaxial, un solo medio, donde solo se podía enviar o solo se podía transmitir. Entonces, por eso se desarrolló SMA, CD. Para evitar las colisiones, justamente. SMA, CD lo que hacía era escuchar en el medio si alguien estaba transmitiendo. Por ejemplo, él está transmitiendo. Eso lo voy a borrar. Él está transmitiendo. Y si esta computadora quería transmitir, tenía que esperar a que este mensaje llegue a su destino para poder enviar. Eso es la colección de detecciones de acceso al medio. Y bueno, pueden encontrar bibliografía en internet. Yo solamente le doy un alcance rápido. Bien. Ahora, esto no sucede, esto de las colecciones. ¿Por qué? Porque utilizamos tecnología full duplex. Full duplex. Y esto gracias a un switch. A partir del switch, nosotros podemos utilizar tecnología hal duplex. Así es, ¿no? Así, así. Hal duplex. Donde nosotros podemos enviar y transmitir en el mismo medio a la vez. Por ejemplo, en este de acá, en este medio, yo puedo enviar y así mismo puedo recibir a la vez. Entonces, voy a evitarme de colisiones. Lo que no pasaba con un hub. Bueno, ya estoy acá, lo voy a comentar. En un hub no trabajaba con tecnología full duplex, sino half duplex. Half duplex. Half duplex, donde yo podía también tener esta forma de conexión, esta topología. Pero aquí solamente podía enviar. Y bueno, en fin. Esto es con lo que respecta a full y half duplex, ¿no? De ethernet. En ethernet existen diferentes tipos de comunicación. Sí, igual que en un direccionamiento lógico. También ethernet puede enviar unicast, multicast. Y broadcast. Acá es broadcast. Me confundí. Error al tipear. Es broadcast. ¿No? También puede enviar estos tipos de comunicaciones ethernet. Entonces, lo que... El fin de este video era justamente centrarnos donde estaba trabajando o en qué capas estaba trabajando tram, este ethernet. Y qué realmente era. Si era un estándar, tecnología y protocolo. Ya vimos que utiliza protocolos, que está definido en un estándar y que ethernet siempre es una tecnología, ¿verdad? Bien. Eso era todo con respecto a este video. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.